Esta es la tarima de los amigos de Disagro Maquinaria, se viene su representación y le da la salida Es al bajar la bandera, al bajar la bandera nos vamos Si se queda, se queda Otro más con tecnología apunta Al bajar la bandera, el que no se va, no se va Así que nos vamos listos Y... Vámonos, 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 vámonos Ahí se viene el pique, se va adelante, Zonárica, ya pasa por la zona de Disagro Maquinaria Atención, vámonos, este momento, el carril derecho, atención señoras y señores Que ya tenemos ganador allá en la bajadita, Zonárica Hay ganador y es el ganador de mi lado derecho Ganador de la primera de las Llave Don Marvin Borras De tres, tiene que ganar dos Saludo cordial para Don Leonardo Morales Gerente General de Disagro Maquinaria Y toda su comitiva Así que el cordial saludo para todos los amigos De la zona Disagro Maquinaria Recuerden ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!